Ya está. Nada, mi amor, aquí viendo cómo me queda la mascarilla. ¿Te sorprendí? Ay, mi vida, no te quería asustar, pero yo quería sorprender al mundo entero. ¡Miren a mi amorcito! ¡Mírenlo sin playera! ¡Lo logré, lo logré! Ese de rojo, que con los años es como el vino. Bueno, si es bueno, se pone mejor, y si es malo... No, Maguito. No, pero tú eres muy bueno, mi amor. Mi amor, muéstrale tu máscara, máscara. No, 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 es que tú estás irresistible, mi vida. Mi amorcito está contento con su compra. Me mandó al súper. Había un paparazzi con un lente tan grande como el tuyo, mi amor. ¿En el súper? En el súper, me siguió. ¿Te estaban siguiendo? Me estaban siguiendo desde el hotel, me siguieron. ¿Qué hay que hacer? No. ¿Te molesta? Es que estos paparazzi que muestran a la gente así, no se valen. Yo dije que iba a tratar de mandar por Instagram platitos para la baba para esta noche, porque... Es que esta noche te vamos a ver, mi amor. Hoy empieza el dragón. Hoy empieza el dragón, mi vida. Estuviste muy bien. Hoy sí, todavía no termina el día. Falta mucho. Pero cuéntales, cuéntales, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer un junket de prensa en un rato. Y luego va a ver a las 9.45 un Facebook Live, creo que de la cuenta Uninovelas, algo así. Ok. Y si puedo, haré un en vivo, porque mi mujer, si no, me quita el celular y lo hace ella, así que voy a ver si te puedo ganar. Sí, la verdad es... Te vas a acompañar, ¿verdad, mi amor? Te voy a acompañar a ver el capítulo, porque te voy a dejar ir a la cena. Pero, bueno, está bien. Creo que te va a acompañar Altair y Michelle. No sé por qué, a mí nadie me invitó. Yo te invito, mi amor. Es que no sé por qué no me invitaron, pero está bien, porque yo ya tengo todo programado, como pueden ver. La gente ya piensa que vienes porque debes venir, mi amor. No, es que yo voy a estar lista en dos horas, se nota, ¿no? O sea, yo no voy a estar lista ahorita. Bueno, dos horas, mi amor, siete y media. No, por eso, no, no, no. Te hubieran detenido para darles una foto. Ah, sí, ajá. ¿Vieron al Gordo y la Flaca? ¿Quién vio al Gordo y la Flaca? Estuvo muy divertido. ¿Sí? ¿Qué te dijo Raúl? Porque nos presentaron a El Dragón y nosotros presentamos a El Dragón. Hizo una entrada muy divertida, muy divertida, muy bueno. Así que llegó el gran día, señoras, señores. El dragón no es en ese dragón, mi amor. ¿Puedes guardar? Mi amor. Perdón. ¿Sí? No tienes paz. No tengo paz. ¿Cómo la voy a tener? ¿Cómo la voy a tener? Si este es el límite de mi paz, aquí se me acaba la paz. Disculpe. Mi amor. ¿Qué vas? Este... ¿Qué cuerpo tienes, mi amor? No, estoy leyendo los mensajes, digo. ¿Qué cuerpo tienes, Sebas? Saludos a Guzmán. Al Guzmáncito. Al Guzmáncito que anda en la pantalla. El Guzmáncito ya evolucionó, ahorita ya es samurái. Dice, ¿crees que por qué no vas a cenar? Pues, pues, te estás viendo y no ves. Este... Mándalo a trabajar, Angelic, dice Pedro. Claro que sí, por eso, por eso viene, para trabajar. Cómprale dos litros de helado. De dulce de leche. Este... Hoy no hubo maletas perdidas. No, y ¿saben qué? Gracias a Dios, porque ahora sí tengo evento mañana y ni modo que a mí me falte ropita, ¿verdad, mi amor? Yo ya no traje mis trajes en la mano, así no me los he olvidado nunca más. Bueno, capaz que se nos olvidaron en el avión. Sí, una vez me pasó. Una vez me pasó. Me bajé del avión y dejé el portatrajes, me olvidé por completo. Y cuando quise dar la vuelta, casi me taclé a los policías. No había manera de regresar al avión. Aquí en Estados Unidos no te lo permiten. ¿Por qué quiere volver al avión? Sí, no, era un atentado. Así que tuve que ir al reclamo y pedir que me lo buscaran y tardé mucho en que me recuperaran el traje. Pero no tuve que salir del aeropuerto, por lo menos. Pues yo hoy vi unos identificadores de maleta, pero estaban muy jotitos y dije, no, no hay manera. Pero yo no soy jotito, ¿no? No, por eso, no, por eso no lo compré, porque no, no, no. Te iba a derritir la máscara. Ya se me derritió. Miren. ¿Qué es esa máscara? A ver. Es una máscara fría. ¿Y una vía más barata? Me tardé. Sí, me tardé. Es una más barata. ¿Máscara? Una más barata, porque se me olvidó mi foreo y ya no me pude hacer mi cosita en la carita. Para levantarme mis pomolitos y las ojeritas. Entonces, ah, porque para eso sirve el foreo, ¿eh? Se los mega recomiendo. José Carlos Ferrara. No, José Carlos Farrera. Hola. Él estaba conmigo en el CEA. Mi hija. Mi hija, dice. Mi hija. Así me dice, porque él es de Tampico. Si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Que te unte Nutella. No hace falta. La Nutella. No sabe buena. Él es demasiado bueno así. Laurita Barceló, ya respóndeme si mañana te puedo ver a las once. Ya me estoy poniendo chula de bonita. Es que Laurita Barceló es la que me peino y maquilla cuando vengo aquí a Miami. Tu compatriota. Ok. Saludos desde Paraguay. Paraguayí. Detalles Boyer, que si les mandas besos. Besos a Detalles Boyer. Qué bonito nombre de... Detalles Boyer. Dice Mariamu, que no me distraiga. Necesito un GPS para su maleta. Sí. No me molesten con la maleta. Vamos a hacer un video. ¿Sigues usando Foreo? La verdad es que sí. Me gusta mucho. Y ahora fui a buscar el de los ojos, pero no lo encontré. Se agotó, así que voy a tener que pedirlo. Me da una cara completa, ¿encontraste? Encontré la cara completa, a falta de Foreo. Bueno, cuéntanos de qué es tu mascarilla. Es que apenas estoy leyendo los mensajes de tu mascarilla. Más barata. Más baratilla. ¿De qué es tu mascarilla? Ah, es de menta y así fría. Efecto frío para... Para... Desinflamar. Ah. Que si mi pelo es natural. Sí, este ya es natural. Miren, este ya es mi color. Eres güerita natural. Esos son pelos de bebé. Rubitos. Y ya tengo canes. Pelos de elote. Pelos de elote. Ponle dulce de leche. Dulce de leche. Ah, sí, eres gris. Ella sí sabe lo que es bueno. Sí, sí. Dinos cómo cuidas tu piel. Pues llevo... Desde antes de España, como dos meses utilizando el Foreo. Se los recomiendo muchísimo. Este, la verdad es que me ha alivianado mucho la piel. Como que sí sirve, sí, sí ayuda. Un día te voy a pasar el Foreo. Mejor déjate la barba como yo y listo. Y si me das un beso, ¿no te pica? No, no pica. Ah, dice Laurita que sí, a las once. Ok, Laurita. Este, muchos, muchos mensajes hermosos. Gracias. Exacto. María Musi Sadi. Sí sabe. Nutella no, porque le va a robar el sabor original de Rully. Que es más rico. Y ese no contamina. Sí sabías que la Nutella contamina mucho el mundo, mi amor. ¿En serio? Tú dices que se va a acabar la Nutella. Sí, porque contamina demasiado el mundo, porque han talado demasiado bosque para plantar esas pinches palmeritas que dan la avellana que se hace el Nutella. Hay que darse besos. Esos sí son dulces. Y no engordan. Depende de dónde. Que les gustó mucho tu traje. A mí me gusta más sin él. Vamos a quitárselo. Ay, mi amorcito. Me prendes. Ya voy a apagar esto, ¿eh? Te nos queda media hora. Apenas y nos va a alcanzar. No tengo límites, mi amor. Dice Adri Love que estás guapisisisisísimo. ¿Y tú qué vas a hacer mañana, mi amor? Yo mañana vengo a hacer un upfront en el que voy a presentar para gente muy importantísima. Los proyectos de la empresa que vienen y voy a presentar la fábrica de sueños. Ella empezó aquí la usurpadora y empezó muy bien. Sí, arrasó, arrasó. Muy bien. Felicidades a todos los usurpadores. Eso está muy bien porque ya la barra se está poniendo más sólida todavía. Nos tiene que ir bien a todos. Que la gente de aquí de Estados Unidos, todo el mercado latino, tenga buenos productos que les gusten y que se sientan acobijados por todo el esfuerzo que hacemos. Mi vida, ¿cuál fue la escena que más te gustó del dragón? La escena que más me gustó. Es que la historia es muy buena. Hay muchísimos momentos muy cruciales en donde no sabes para dónde va a ir la historia y sorprende. Hay momentos muy tristes también, muy tristes. Pero insisto que la tienen que ver hasta el final porque a mí el final me dejó traumado. Traumado. O sea, tipo las bodas de sangre de Grimm. Sí. Así como dices, no puede ser. Bueno, eso es lo que provocó en mí. Yo supongo que a todos, por lo menos los que hemos compartido ya la lectura y algunos que han visto el final, sí es fuerte. ¿Sí? Ay, disculpen que me esté moviendo, pero es que algo me picaba. Me pican las ganas de darte un beso. Ya, disculpen. Espero que no haya muchos nudos conectados. No, 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 porque somos una pareja muy enamorada. Muy enamorada. Y si te gusta el sake, ya que fuiste a Japón. Sí, es rico el sake. Sake. ¡Sáquela! Mi amor, que si les cantas una canción. No. Yo pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Maestro José, José, gracias. Nos has dejado tantos momentos tan bonitos e importantes para todos. Una gran voz, la mejor de México. Es muy triste que ya no esté entre nosotros, pero todo lo que quedó... Fue muy bueno. ...está aquí adentro, en los corazones de todo México. No somos nada, no somos nada. Ah, mira, justo me llegó... No, mentira, tú me lo pudes. No, 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 no. Eso no, mi amor, un meme. Un meme, no, no, creo que no les queremos contar, pero es un meme muy pelado. Es que mi amorcito tiene unos amigos que, híjole, ay, ese Carlos Bordazano... ¡Ah, no, ¿verdad? Janet, hermosa, besos, querida Ale, besos hasta Argentina. Andaban muy conectadas hace rato que hice un envío también para hacerle promotion a mi amor. Bien, qué buena. Qué suerte con ese bombón, oh, sí. Qué buena está este. Espera, no se ve, no se ve. De lunes a viernes, nueve, diez, nueve, centro. El dragón. Sí, está bueno. Esa es blanquita. Ay, y se puso su amuleto. ¿Ya te quitaste el otro? No, es que hoy usé solo uno. Este, es el dragón. El dragón. Om. Modo Om. El dragón, Om. Modo Om. Dragón, Mood, Om. Oye, mi amor, oye, mi amor, ¿y si les contamos? ¿Qué? Uno, dos. Tres. Cinco. ¿Y el cuatro? El cuatro más al rato. Ok. No, no, no. ¿Qué pasa? Cambió de color. Cambió de color tu máscara. Pues, me puse roja. ¿Cómo caíste, eh? Redundita. Qué bonito, qué bonito. Oigan, este, no, yo les quiero contar algo. Les quiero contar algo porque ya estamos estreno de muchas noticias chingonas. Qué, mi amor. Ay, pues, pues, así les quiero decir que vamos a tener un bebé. A ver, explícanos. Vamos a sacar nuestras proteínas y estamos muy contentos porque es nuestro sueño que llevamos meses trabajando en él y estamos muy emocionados. Ya más adelante, me adelanté, me adelanté, me adelanté, pero, este, más adelante ya les contaremos acerca de este proyecto que está muy padre, que es algo que efectivamente nos emociona muchísimo y que es nuestro, nuestro, nuestra creación. Bueno, así es, estamos muy entusiasmados con poder compartir con ustedes algo que para nosotros es importante, la nutrición y estamos asesorados por gente muy, muy importante que sabe muy bien lo que hace. Entonces, próximamente tendrán mucha información al respecto y estamos seguros que les va a ayudar a granel todo lo que estamos haciendo con ustedes. ¿Se la creyeron, verdad? ¡Pues vayan y digan! ¡Vayan y digan! Ya está, ya no tengo nada más que decirles. Que estás bien, papacito. Gracias, mamacita. Oigan, este, pues, ahí está, ya les dejamos ahí una noticia, este, chistes, albures, todo, todo muy bonito en esta relación. Ahora empresarios. ¡Exacto! Próximamente. Próximamente. Trabajando mucho, mucho. Sí. Y también vamos a empezar a ensayar obras de teatro, así que cuando tengamos todo bien definido, fechas y todo, 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 les vamos a dar esa información. ¿Nos vas a dar? También. Qué hermoso. Si quieren verlo de cerquita, de cerquita, de cerquita, véanlo esta noche a las nueve. El dragón. Diez centro, el dragón. No, es diez, nueve centro, mi amor. A las diez, nueve centro. Sorry. Así es, así es. Bueno, me despido porque me tengo que quitar esto de la cara, ya está muy fría. No, ya se calentó, ya se calentó. Quiero, ya me la quiero quitar para ponerte la ti, mi amor. Que si vamos a España con el teatro. Ay, Carmen, va, consíguenos al empresario y vamos. Y ahora están, no, están haciendo el tema de las visas para aquí, para Estados Unidos. Para Estados Unidos y la verdad es que nos encantaría ir a muchos países de Sudamérica, así que ojalá se dé. Sería una gran oportunidad y qué mejor que visitarlos juntos. Y sí, con una linda obra de teatro, que nos encanta. Y estamos trabajando en ella para que esté más padre todavía. Sí. Bueno, nos fuimos. Cuídense. Nos vemos a ratito, ¿eh? Sí, ¿eh? No se lo pierdan, el Facebook Live. Y si tengo chance, hago un en vivo. ¡Gracias!